Música Participamos con PACAL, que es un control de calidad externo. Este está avalado por la UNAM. En el año 2012 fuimos reconocidos con el galardo Rey PACAL. Este fue por, dentro de los 50 mejores laboratorios a nivel nacional, entre los 3.000 laboratorios a nivel público y privado. Música